Ahora cualquier artículo es un gusto para los delincuentes que están a la expectativa de llevarse el elemento que vean a su paso, tal cual se vio evidenciado en cámara de seguridad de un local comercial del Coliseo Cubierto. Se puede ver cómo el hombre se lleva varios juguetes del sitio que suman 350 mil pesos. Estábamos haciendo aseo en el local porque uno aprovecha la mañana para hacer aseo, ya que ahí no se trabaja prácticamente en la mañana, sino en el turno de la tarde. Sacamos las cosas para poder limpiar y nos damos cuenta por las cámaras de seguridad cuando estábamos guardando las cosas que faltaba algo y buscamos las cámaras, ¿no? Pues pasó un señor muy amigo de lo ajeno y sin medir palabra ni nada, cogió las cajas y se las llevó como se puede ver en el video. Entonces no sé a dónde acudir, no sé qué decir. Parece que lo han visto según testigos en el puente que está ahí cerquita de la federación. Hay un poco de muchachos que duermen ahí, no estoy diciendo con esto que sea él, pero lo han visto ahí. Los comerciantes de la zona hacen un llamado a las autoridades, ya que se han visto perjudicados con la presencia de consumidores de alucinógenos y ladrones en el sector. La noche también pasan hacia arriba, hacia abajo, una inseguridad tremenda. Ahí no hay seguridad de nada. Mire que al local del lado de la esquina del señor Raúl también fue víctima de robo por varios días seguidos. Se agarró el delincuente, pero igualito, se va para afuera porque no hay ley. No sé qué pasa aquí con las autoridades, no sé cómo definir eso. Piden a las autoridades realizar operativos en la zona del Coliseo que permita devolverle la tranquilidad a los comerciantes que están rodeados de la delincuencia. Piden a las autoridades, no sé qué pasa aquí con las autoridades, no sé qué pasa aquí con las autoridades.